¿Qué es el programa de televisión de Willacks? En los últimos 100 años han habido muchas cosas, han habido cambios sociales, económicos, culturales, eso es evidente, ¿no? Pero lo que sí se mantiene más o menos es la figura presidencial, el Congreso, la República, aunque sea ahora de una sola Cámara, y los gestos políticos de las personas, ¿no? Y yo llegaba a la conclusión de que de toda esta lista de presidentes de los últimos 100 años, el de más bajo perfil era nuestro actual y queridísimo presidente Martín Vizcarra. Decía que había presidentes para todos los gustos, había altos, bajos, buenmosos, feos, valientes, tímidos, talentosos, muy talentosos, poco talentosos, de yure, o sea, por elecciones o de facto, había de todo. Pero en todos había una especie de término medio en el manejo del aparato del Estado. En todos. Había unos más inteligentes que otros, más prudentes, más agudantes, pero entonces había un término medio. Y de ese término medio estaba quebrado por la personalidad de Vizcarra, que había demostrado realmente ser de muy bajo nivel. Hombre pusilánime, desconfiado, rodeado de asesores mediocres, y los inteligentes que los hay no les hace caso porque es muy desconfiado. Volátil, tremendamente volátil, cambia de esquina a esquina con una rapidez sorprendente. ¿Vale? Lenguaraz, habla de más, charlatán, y lo que me ha sorprendido ingratamente es ver cómo se ha echado al piso con las autoridades arequipeñas, que además se han portado mal con él porque lo han grabado, y esa grabación la han hecho pública, que es realmente una vergüenza. Es un hombre que en lugar de escuchar, empieza a dar soluciones para ver cómo damos marcha atrás. Además, un presidente en primer lugar cometió un error al ir a Arequipa, él no debió ir, él es el presidente y no debió ir. En segundo lugar va y trata de convencerlo de que le den argumentos para darse marcha atrás, una vergüenza. ¿Quién puede confiar en un señor que se tira al piso, que se arrastran con él, trapean el piso con él? Eso no puede ser, un hombre que no tiene pudor, no tiene sentido del cargo, ¿no? Por eso insisto, es el más mediocre de los presidentes de los últimos 100 años. Habrán otros que han hecho mucho, poco, etcétera, pero a nivel de personalidad es lo más simplón y frágil que hemos tenido. Este es el presidente que tenemos y este es el que nos merecemos. Hay que agradecerle a Kuczynski que puso a este señor en un lugar en que nunca debió estar. Muchas gracias. 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 Gracias.